Bueno chicos, buenas tardes a todos. Vamos a revisar el anuncio de esta semana. Tenemos unos anuncios muy importantes. Por favor, salgan sus boletines. Este miércoles no vamos a tener servicio. No vamos a tener estudio el miércoles. La iglesia va a estar cerrada. Y me imagino que los próximos dos miércoles el ministerio en inglés no va a estar aquí. Por las fiestas, obviamente, navideñas. Vamos a descansar este miércoles. Servicio de Navidad. Si ustedes notan, el próximo domingo hay cambio de horario. ¿A qué horas va a ser el servicio? A las 12. No a la 1. Si llegan a la 1 van a llegar tarde. ¿All right? Se va a hacer a las 12, al mediodía. La razón es que el ministerio en inglés solo va a tener un servicio. Y pues nos da la oportunidad de empezar más temprano. Así tenemos tiempo con nuestra familia para celebrar el día de Navidad. Yo sé que la mayoría de nosotros lo celebramos la noche buena. ¿Verdad? Entonces, los espero a todos el 25, que es Navidad. Y vamos a tener a los niños cantando. ¿Cuántas canciones van a cantar? Tres canciones. Y van a venir vestidos. Tienen que traer. ¿Les conseguimos gorrito y todo o no? Ok. So, ya saben, mamás, inviten a sus familiares, amigos. Usualmente cuando los niños cantan, mucha gente de la familia quiere venir y quiere verlos, tomar video y todo el rollo. Invítenlos, por favor. Guys, necesitamos ayuda en la cabina. Una vez más. En el sonido también, en la computadora. Ahora, si quieren ser parte del equipo de sonido, comuníquense con Pastor Tony, por favor. Necesitamos ayuda. No se necesita nada de experiencia. Ok. Se les enseña. No se necesita nada de experiencia. Capilla Calvario, Guadalajara. Como ustedes saben, nos han pedido ropa, zapatos, tenis, juguetes. Hoy nos bendijo un ministerio aquí de Casa Grande con juguetes nuevos. Cuatro cajas de juguetes nuevos. Yo sé que hoy había dicho que iba a ser el último día, pero una semana más, una semana más. Traigan, 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 traigan. Por favor, hay que ser de bendición para Capilla Calvario, Guadalajara. Servicio fin de año. Como ustedes saben, se va a llevar a cabo el 31 de diciembre. Ese va a ser nuestro servicio regular. No vamos a tener servicio el primero de enero, que cae en domingo. Nosotros vamos a reunirnos y celebrar el 31 de diciembre. Vamos a empezar a las ocho con un par de cargasada. Ya tenemos la lista. El ministerio habla inglés va a estar con nosotros. Todo va a ser bilingüe. Los hemos invitado. Ellos ya se están inscribiendo. Ellos han puesto una lista allá afuera. Tenemos varias personas que van a venir. Estoy esperando, ojalá, unas 100 personas, de 100 a 150. Vamos a ocupar la ayuda de todos ustedes. Creo que ya hay una lista de lo que van a traer las familias. Nosotros vamos a traer arroz, frijoles y la carne y salsas. Si pueden traer más salsas. Creo que nomás hay una persona trayendo salsas. Si alguien pasa tres salsas, picosa, bien picosa. Y una mediana, para los que no comen salsa picosa. Una que no pique y una que pique. Ya, vamos a ocupar ayuda, guys. Empieza a las 8, pero sí. Nosotros vamos a llegar como a las 6 y media. Para empezar a cocinar la carne. La carne se va a ir a traer desde Nogales, Arizona. Es una carne muy, una carnicería ahí que tiene un sazón increíble. Cuando Miguel, no Miguel, Juan Marcos y su esposa estaban aquí. Si ustedes recuerdan, ellos traían esa carne. Es una carne muy sabrosa. Van a ir hasta allá a traer la carne. Vamos a necesitar ayuda picándose. Si pueden traer, si tienen cleavers. No machetes, pero no sé cómo se llaman esos para cortar carne. Y cutting boards. ¿Cómo se dicen los cutting boards? ¿Cómo? Tablas. Por favor, vamos a ocupar ayuda. Si pueden llegar a las 7, sería de grande bendición. Varones también, porque vamos a necesitar ayuda poniendo las mesas allá atrás, organizando todo. Como nosotros estamos encargados del evento, necesitamos toda la ayuda que se necesita. ¿Vale? Hoy tenemos, estamos celebrando un cumpleaños. ¿Dónde está el Angel? Tráete al Angel para acá. Tráiganse al Angel. Angel cumplió un año. Ya, tráiganse al Angel para acá. Ahí viene bien vestidito como Sailor. Miren, ahí está el Angel. Gloria a Dios, Angel. So, entonces, la familia ha traído pastel. Queremos pastel. So, después del servicio, hoy, guys, en el Salón Agapio vamos a tener pastelito. Vamos a estirar todas las manos hacia Ángel, por favor. Padre, te damos gracias por la vida de Ángel. Te damos gracias que él es saludable, Señor, y está lleno de gozo. Y, Padre, te pedimos que tú le des una vida llena de tu espíritu, Señor, que lo uses para tu gloria, Padre. Que muchos vengan a conocer a Cristo a través de su vida, Señor. Dale salud y bendícelo, Padre. Dale fortaleza en su cuerpo y en su espíritu siempre, Señor, para tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Angel. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Angel. All right, guys. Niños a sus clases. Niños a sus clases. Jóvenes se van a quedar aquí hoy. Jóvenes se van a quedar aquí hoy. Todos los demás, vámonos a Apocalipsis capítulo 22, por favor. Apocalipsis capítulo 22. Hemos llegado al último capítulo, guys, del libro de Apocalipsis. Y estaba compartiendo con Pastor Tony que en mis 14, 15 años que llevo enseñando en la Biblia, para mí personalmente enseñar Apocalipsis esta vez, y creo que es mi tercera vez, ha sido, yo diría, lo mejor. Especialmente este último capítulo. De todos los capítulos en la Biblia, yo tengo que decir que posiblemente ayer este se convirtió en mi favorito. Es increíble, ¿no? La semana pasada, si ustedes recuerdan, fuimos introducidos a la nueva creación, una nueva tierra, un nuevo cielo. Nuestro futuro, donde ya no va a existir el pecado o la muerte. Vimos a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y vimos cómo brillaba la nueva Jerusalén con el resplandor de la gloria de Dios. Y se nos dijo que todo, todo va a ser nuevo. Que el Señor mismo iba a estar con nosotros y que Él mismo iba a enjugar nuestras lágrimas, que no iba a haber más llanto ni clamor, no iba a haber más dolor, porque las primeras cosas pasaron y todo será nuevo. Ahora, rumbo a la casa la semana pasada, me puse a meditar en algo. Y dije yo, ¿por qué no lo compartí? Y está basado en lo que vimos la semana pasada en el verso 27 del capítulo 21, donde dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Recordamos que el juicio que lleva la segunda muerte va a ocurrir después del reino milenario de Cristo Jesús, donde todos los que mueren sin Cristo, ¿correcto? A través de la historia van a pararse ante el trono blanco para ser juzgados. La tierra iba a dar sus muertos, el mar iba a dar sus muertos, todos muertos iba a parar y ser juzgado. Con la excepción de todos los que murieron en Cristo. La segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Amén. Y toda persona cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, durante el último juicio, la segunda resurrección, la Biblia nos dice que van a estar echados al lago de fuego y de azufre, y ellos sí van a sufrir la segunda muerte. Y la segunda muerte es un término alegorio que describe estar separados de Dios por la eternidad y en sufrimiento, porque realmente no mueren, sino van a estar en sufrimiento aparte de Dios por el resto de la eternidad. Después vimos la creación de la nueva tierra y los nuevos cielos, y todo es creado una vez más en perfecta armonía del plan de Dios originario. Yo meditaba, yo decía, bueno, porque es que ninguna persona que es mentirosa o inmunda o hace abominación, es permitido vivir o entrar a todo lo que es nuevo que Dios ha creado. Y la razón creo que es bien fácil, ¿no? Porque lo van a echar todo a perder. Unos acusan a Dios de no ser justo. Y dicen, ¿por qué va a juzgar Dios y echar al lago de fuego a todos los que practican el pecado? ¿Por qué no mejor perdonarlos y dejarlos entrar en el cielo? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué entonces va a echar a gente al lago de fuego y de azufre? ¿Por qué? No que Él es un Dios justo, no que Él es un Dios de amor, de misericordia. La razón es porque el corazón de ellos no es cambiado. Y si Dios crea todo nuevo y permite que entre personas cuyo corazón no es cambiado, entran con ese mismo corazón pecaminoso que rechazó a Jesús. Entrará al nuevo reino esa persona que vivió su vida en rebeldía contra Dios y su hijo, por lo tanto van a echar todo a perder, así como ocurrió en el jardín del Edén. Yo meditaba esto en la casa, rumbo a casa la semana pasada y dije, lo quiero compartir con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios no permite que el pecador entre en la nueva creación? Porque lo van a echar todo a perder. Vamos a orar, vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene esta tarde para nosotros. Padre te damos gracias por este tiempo, por este hermoso libro, por este último capítulo tan poderoso Señor. Te ruego Padre Espíritu Santo y Jesús que tú seas Señor el que instruye a tu pueblo. Padre te pido que abras oídos para oír, abras ojos para ver, danos corazones Padre de carne, remueve el corazón de piedra, que penetre tu palabra esta tarde de una manera poderosa, porque hoy vemos lo más poderoso Señor de este libro. Bendícenos con tu presencia, toma control del púlpito Señor y sé tú que nos instruye. Te lo pedimos poderosamente Padre, confiadamente, en fe, en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén, amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22 del primer verso, leemos. Después le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos les servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces después de ver a la Nueva Jerusalén descender del cielo, se les ha enseñado a Juan un río que corría por en medio de la santa ciudad. Pero este no es cualquier río, ¿correcto? Para empezar es un río limpio, tan limpio que resplandece como el cristal. Pero lo más importante que yo quiero que ustedes saquen de lo que estamos leyendo es que este río tiene una fuente. ¿Cuál es la fuente de este río? Salía del trono de Dios y del Cordero. La fuente de este río es Dios y el Cordero. El Rey David en Salmos 46, versículos 4 al 5, escribió este, dice él, Del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios le ayudará al clarear la mañana. Ahora, porque este río viene directamente del trono de Dios, entonces esto nos dice que no puede ser otra cosa más que pura y abundante. Ahora, la semana pasada, si ustedes recuerdan, el Señor hizo una invitación a todo ser sediento. Jesús dijo, al que tuviera sed yo le daré, Groatita, 20, de la fuente del agua de la vida. Escuchen una vez más las palabras de Jesús, Al que tuviera sed yo le daré, Groatita, 20, de la fuente del agua de la vida. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jesús y la mujer samaritana? Jesús le dijo a la mujer samaritana, Más el que bebiere del agua que yo le daré, No tendrá sed jamás. En Isaías 55.1 dice, A todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero, Venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio. Creo que va a ser un tiempo increíble cuando estemos en la nueva creación, Donde no sólo vamos a tomar del agua, del río, de la vida, Pero ayer tenía yo visiones donde yo miraba al pueblo de Dios Entrando a las aguas del río, celebrando y llenos de gozo, Especialmente porque Dios y el Cordero son la fuente del río, De la vida, este río tiene un nombre, se llama el río de la vida, Este río da vida porque su fuente es Dios y el Cordero. Ahora, miramos también que a cada lado del río encontramos el árbol de la vida, Este es el mismo árbol de la vida que no se nos ha permitido acceso Desde el principio de la creación, Ustedes recuerden la historia de Adán y de Eva, correcto, En el jardín del Edén había entre muchos árboles, Dos árboles muy especiales, Estaba el árbol de la vida Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, En Génesis capítulo 2 el Señor le dijo a Adán, De todo árbol del huerto puedes comer, Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vámonos todos a Génesis capítulo 3, bien rápido por favor, Vámonos todos a Génesis capítulo 3, El primer libro de la Biblia, no te puedes perder, Dígan amén cuando llegaron ahí, Génesis 3 versículo 1, Después de que el Señor le había dicho a Adán, Que podía comer de cualquier árbol, Con excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿Por qué? porque el día de que él coma él va a morir, Verso 1 Génesis 3 dice, Pero la serpiente era astuta, Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, Lo cual dijo a la mujer, Con que Dios ha dicho no comeráis de todo árbol del huerto, Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dijo Dios no comeráis de él, Ni lo toqueráis para que no muraráis, Ella le agregó a lo que dijo Dios, Porque Dios no dijo que si lo tocaban morían, Entonces la serpiente dijo a la mujer, No vas a morir, Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, Serán abiertos vuestros ojos, Y seráis como Dios sabiendo el bien y el mal, Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, Y que era agradable a los ojos, Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, Y tomó de su fruto y comió, Y dio también a su marido, El cual comió así como ella, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Y conocieron que estaban desnudos, Entonces cosieron hojas de higuera, Y se hicieron delantales, Miren el verso 8, Porque quiero que veas cuál era la intención original, Del plan de Dios, Y oyeron la voz de Jehová Dios, Que se pasaba en el huerto, Al aire del día, Y el hombre y su mujer, Se escondieron de la presencia de Jehová Dios, Entre los árboles del huerto, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, Porque estaba desnudo y me escondí, Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me distes por compañera, Me dio del árbol y yo comí, Entonces Jehová se dirigió a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias, Y entre todos los animales del campo, Sobre tu pecho andarás, Y el polvo comerás todos los días de tu vida, Y pondré en mestidad entre ti y la mujer, Y entre tu simiente y la simiente suya, Esta te herirá en la cabeza, Y tú le herirás en el calcañar, A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores, De tus preñeces, Con dolor darás a luz los hijos, Y tu deseo será para tu marido, Y él se enseñará de ti, Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Y comiste del árbol de que yo te mandé, Diciendo no comerás de él, Maldita será la tierra por tu causa, Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, Espinos y cardos te producirá, Y comerás plantas del campo, Con el sudor de tu rostro comerás el pan, Hasta que vuelvas a la tierra, Porque de ella fuiste estomado, Pues polvo eres y al polvo volverás, Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, Por cuanto ella era madre de todos los vivientes, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, Túnicas de pieles y los vistió, Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, Sabiendo el bien y el mal, Ahora pues que no alargue su mano, Y tome también del árbol de la vida, Y coma y viva para siempre, Y los acogió va del huerto de Edén, Para que lo abrace la tierra de que fue tomado, Echó pues fuera al hombre, Y puso al oriente del huerto de Edén, Querubines y una espada encendida, Encendida que se revolvía por todos lados, Para guardar el camino del árbol de la vida, Como podemos ver desde el principio, Lo que Dios había creado, Es que para nosotros el ser humano, Su creación era de tener comunión con él, ¿Notaron que Dios caminaba por el huerto? ¿Notaban ustedes que él venía a hablar con Adán y con Eva? Él quería una relación íntima con Adán y con Eva, Con su creación, Pero esa comunión se destruyó, ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado, O su presencia no puede estar en la presencia de pecado, Por lo tanto este es el plan de Satanás, El plan de Satanás es de destruir tu comunión, Tu relación entre la creación y el creador, Entre tú y Dios, Y porque el Señor no quería que su creación viva en pecado, Por toda la eternidad, Porque eso rompería nuestra comunión con él, Y por la eternidad nos quitó acceso al árbol de la vida, Esa es la razón, Y desde ese día el árbol de la vida, Ha estado fuera de nuestro alcance, Desde ese día el árbol de la vida, Ha estado fuera del alcance de pecadores, Pero como vemos en la nueva tierra, En la nueva Jerusalén, El árbol de la vida la encontramos ahí, En la nueva creación, Corriendo en medio de la nueva Jerusalén, Vemos que el árbol de la vida, Está a cada lado del río de la vida, Cuya fuente es Dios y el Cordero, Ahora otra cosa que yo noté ayer, Del árbol de la vida, Para empezar no se le puede ofrecer al pecador, Vemos en el verso 2 de Apocalipsis, Que el árbol de la vida obviamente está vivo, Porque produce sus 12 diferentes frutos, Un diferente fruto cada mes, Vemos que sus hojas son para sanación, ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar enfermos en el cielo, Es imposible, ¿Correcto? Ya que como leemos en el verso 3, Ya no va a haber más maldición, La palabra traducida sanación, Aquí en el griego original, Es la palabra terapea, Donde viene obviamente nuestra palabra terapia, El consenso mayor se cree que estas hojas, Son para ayudar para el cansancio, Para darnos energía, La verdad es que no lo sabemos, No sabemos para qué son las hojas, Lo que sí sabemos es que no nos podemos enfermar, Pero aquí está el punto que yo quiero hacer, El árbol está vivo, Da sus frutos, Da sus hojas, Y está en el lugar perfecto obviamente, Está a los dos lados del río de la vida, El árbol necesita agua para vivir, Y la agua que suple a este árbol, Viene de Dios, O la fuente de vida, Del árbol de la vida, Es también Dios y el cordero, Por lo tanto, Si Adán o Eva, O cualquier pecador, Hubieran tomado el fruto del árbol de la vida, Estuvieran tomando fruto, Que es directamente de Dios, ¿Si me explico? O los confundí más, Personalmente creo que es por eso, Que no se le permitió a Adán o a Eva, O a ningún pecador, A nosotros, A tomar del árbol de la vida, Dos, Dios no nos quiere viviendo en pecado, Por la eternidad, Porque entonces se rompe la comunión, Con Dios, Ustedes recuerdan, La semana pasada les dije, Que vamos a ver a Dios como Él es, El verso 4 nos dice, Que vamos a ver su, Rostro, Algo que nunca a nadie se le ha permitido, Pero también me puse a pensar en esto, ¿Será posible que Adán y Eva vieron el rostro de Dios, Antes de la caída? Ahora yo sé que la Biblia dice, Que nadie no ha visto el rostro de Dios, Lo entiendo, Pero antes de la caída, Adán y Eva no tenían pecado, ¿Correcto? ¿Será posible que cuando Pablo dice, Nadie no ha visto el rostro de Dios, Que él hablaba, Después de la caída? Una teoría, Que yo tengo, Dios venía a platicar con ellos, Tenía comunión con ellos, Tenía relación con ellos, Es muy posible que ellos lo vieron, No lo sabemos, ¿Sí? Lo que sí vemos aquí, En Apocalipsis, Es que Dios es la fuente de vida, Y que la vida viene de Dios, Y cuando Dios hace todo nuevo, Él está restableciendo, El plan original, De lo que Dios quería contigo y conmigo, Tú y Dios, Yo y Dios, La creación con su creador, Una perfecta relación, Armoniosa en el paraíso, Eso es lo que Dios creó, Para ti y para mí, Y el diablo lo que quiere, Es romper, Esa relación, Armoniosa que tenemos con Dios, En el verso 3, Nos dice que ya no va a haber más maldición, Todas las maldiciones que acabamos de leer, En el capítulo 3 de Génesis, Ya no van a existir, Va a ser realmente un paraíso, Ya no vamos a tener que chambear, Duro para comer, ¿Cuántos dicen amén? Amén, Yo siempre me he preguntado, ¿Qué va a pasar con el pobre de Adán, En el cielo? Si se van a hacer una fila de varones, Para platicar con él, Lo bueno que dice la palabra Dios, Que las cosas viejas ya pasaron, Y que nadie se va a acordar de ellas, ¿Verdad? Vamos a continuar, Verso 6 Apocalipsis, Me dijo, Estas palabras son fieles y verdaderas, ¿Qué está diciendo? Que esto va a ocurrir, Esto va a ocurrir, Y el Señor Dios, El Dios de los espíritus, De los profetas, Ha enviado su ángel, Para mostrar a sus siervos, Las cosas que deben de suceder pronto, Verso 7, Subrayan, He aquí, Vengo pronto, Bienaventurado el que guarda las palabras, De la profecía de este libro, El apóstol Pedro, Nos dijo algo poderoso, En segunda de Pedro, Capítulo 1, Versículo 20, 21, Escuchen lo que nos escribió, Pedro dice, Entendiendo primero esto, Que ninguna profecía de la escritura, Es de interpretación privada, Porque nunca la profecía, Fue traída por voluntad humana, Sino que los santos hombres de Dios, Hablaron siendo inspirados, Por el Espíritu Santo, Moisés, David, Isaías, Jeremías, Malaquías, Juan, Pedro, Pablo, Lucas, Mateo, Puedo seguir, Y seguir, Los autores de los libros de la Biblia, No escribieron, No nos dejaron por escrito, Lo que ellos deseaban, Sino el Espíritu Santo, Los inspiró, Jesús, Dios, De los espíritus, De los profetas, Es la única manera, Que podemos explicar, El cumplimiento, De todas las profecías, De la Biblia, La única manera, Ninguna profecía, Ha caído al piso, Todas las profecías, Que tenemos en el Antiguo Testamento, En el Nuevo, Se han cumplido, Y las que quedan, Se van a cumplir, ¿Por qué? Porque la fuente es Dios, Todo se va a cumplir, Sus palabras son fiel, Y son verdaderas, Y en el verso 7, Se nos dice, He aquí, Vengo, Pronto, Ya viene el Señor, Vamos todos a segunda de Pedro, Capítulo 3, Vamos todos a segunda de Pedro, Capítulo 3, Abre tu Biblia, Segunda de Pedro, Está casi al final, Segunda de Pedro, Capítulo 3, Escrita por el apóstol, Pedro, Ya llegaron ahí, Díganme, Verso 1, Capítulo 3, Segunda de Pedro, Dice, Amados, Esta es la segunda carta, Que os escribo, Y en ambas despierto, Con exhortación, Vuestro limpio entendimiento, Para que tengas memoria, De las palabras, Que antes han sido dichas, Por los santos, Profetas, Y del mandamiento, Del Señor y Salvador, Dado por vuestros apóstoles, Sabiendo primero esto, Que los postreros días, Vendrán burladores, Andando según, Sus propias concupiscencias, Y diciendo, ¿Dónde está la promesa, De su venida? Porque desde el día, En que los padres durmieron, Todas las cosas, Permanecen así, Como desde el principio, De la creación, Estos ignoran, Voluntariamente, Que en el tiempo antiguo, Fueron hechas, Por la palabra de Dios, Los cielos, Y también la tierra, Que proviene del agua, Y por el agua subsiste, Por lo cual, El mundo de entonces, Pereció, Anegado en agua, Pero los cielos, Y la tierra, Que existen ahora, Están reservados, Por la misma palabra, Guardados para el fuego, En el día del juicio, Y de la perdición, De los hombres impíos, Más, Oh amados, No ignoréis esto, Que para con el Señor, Un día es como mil años, Y mil años como un día, Verso 9, Subrayan, El Señor no retarda su promesa, Según algunos lo tienen por tardanza, Sino que es, Paciente para con nosotros, No queriendo que ninguno, Perezca, Sino que todos procedan al, Arrepentimiento, Pero el día del Señor, Vendrá como ladrón en la noche, En el cual los cielos, Pasarán con grande estruendo, Y los elementos ardiendo, Serán desechos, Y la tierra, Y las sobres que en ella, Hay serán quemados, Guys sabe lo que está diciendo, Pedro el Señor no tarda, El Señor no está llegando tarde, Sino que el Señor, Nos ama tanto, Que es más que paciente, Para que nadie, Absolutamente nadie, Nadie se que, Pierda, Es el amor de Dios, Dios quiere que todos, Vengan al arrepentimiento, Cuando estuvimos en Guadalajara, Estuvimos en un bautizo, Y había una señora viejita, ¿Te acuerdas Roxy? Creo que todos los que estábamos ahí, Lloramos, Yo creo que tenía como unos 75 años, Estaba grande la señora, Y apenas subió a la escalera, Para echarse a la piscina, Y todos estamos ahí, Llorando, Viendo a esta señora, De 75 años, Dándole su vida, A Cristo, Bautizado, Fueron una cosa, Que nos quedamos like, La paciencia, La misericordia, Y la gracia de Dios, Que no quiere que nadie, Se pierda, Dios quiere que todos, Vengan al arrepentimiento, Y esa es la palabra clave, Vengan, Vengan, Lo cantamos hoy, Ven tal como estás, Ven, 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 Y esa es la clave, Del estudio de hoy, Lo vamos a ver más al ratito, Ves, Ese es el Dios, Desde el principio de la creación, Que nadie se pierda, Por eso quitó, El árbol de la vida, Del Edén, Porque Dios no quería, Que él esté separado, De nadie, Por la eternidad, Si en nuestro pecado, Hubiéramos alcanzado, Y tomado el árbol de la vida, En pecado, Hubiéramos vivido, Por la eternidad, Separados de Dios, Dios no quiere eso para nadie, Él quiere que todos vengan, Al arrepentimiento, Pero ya viene, Estamos viviendo, En los últimos días, Guys, Las cosas están cambiando, El otro día, Miré un video en Israel, Ya creen que llegó un rabí, Y le están diciendo, Mesías, Y que según milagros, Le siguen a él, Recuerden, Israel va a seguir al anticristo, Ok, Ya hay un hombre ahí, Que están declarando, Que es el Mesías, Guys, Las cosas se están moviendo, Rápido, Y cuando menos lo esperemos, Él va a regresar, Verso 8, Apocalipsis 22, Dice, Yo, Juan, Soy el que oyó, Y vio estas cosas, Y después que las hubo, Oído y visto, Me postré para adorar, Los pies del ángel, Que me mostraba estas cosas, Pero él me dijo, Mira no lo hagas, Porque yo soy consiervo tuyo, De tus hermanos, Los profetas, Y de los que guardan, Las palabras de este libro, Adora a Dios, La segunda vez, Que vemos a Juanito, Cometer este error, No, Verso 10, Y me dijo, No selles las palabras, De la profecía, De este libro, Porque el tiempo está, Cerca, El que es injusto, Sea injusto todavía, El que es inmundo, Sea inmundo todavía, Y el que es justo, Practique la justicia, Todavía, Y el que es santo, Santifíquese todavía, ¿Cuál es el pensamiento aquí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí, Cuando dice, Que el que es inmundo, Sea inmundo, El que es injusto, Bueno, Dado que Jesús, Va a venir repentinamente, Guys, No va a haber tiempo, Para cambiar, Si no haces el cambio, Hoy, De aceptar a Jesús, A tu vida, Te puede agarrar, De sorpresa, Que no vas a tener, El tiempo de arrepentirte, Ustedes lo han escuchado, Hay personas que dicen, Bueno, No, Es que no estoy listo, Para seguir a Jesús, Todavía no estoy lista, El problema es que, Si Jesús regresa, En este momento, Va a ser muy tarde, Si Jesús regresa, En este momento, Y siempre dijiste, No estoy lista, No estoy listo, Es muy tarde, Él va a venir, Como un ladrón, De sorpresa, Nadie sabe, Cuando va a ser, El día del Señor, Nada, Va a ser tan repentino, Tan rápido, Que no va a haber tiempo, Para tu tiempo, Si me explico, Ya no va a haber tiempo, Para arrepentimiento, Va a ser muy tarde, Verso 12, He aquí, Yo vengo, Pronto, Y mi galardón, Conmigo, Para recompensar, A cada uno, Según sea su, Obra, Yo soy, Yo soy, El alfa y la omega, El principio y el fin, El primero y el último, Bienaventurados, Los que que, Lavan sus ropas, Para tener derecho, Al árbol de la vida, Y para entrar, Por las puertas, En la ciudad, Todos van a ser juzgados, Por sus obras, Con excepción, Del cristiano, Cuántos dicen amén, Cuántos de ustedes, Quieren ser juzgados, Juzgados por sus obras, Yo no, Pero yo ya fui juzgado, En la cruz de Calvario, Yo fui juzgado, Y fui encontrado culpable, Pero mi señor, Mi Dios, Dio su vida, Y mi ropa, Ha sido lavada, Porque él pagó, Porque él pagó, El penal, De mi castigo, Y el tuyo, Cuántos dicen amén, Ahora, Todos los demás, El que no tiene tiempo, Se van a parar, Ante el gran trono blanco, Y nadie va a ser juzgado, Por lo que te hizo tu vecino, Nadie va a ser juzgado, Por lo que te hicieron tus padres, Nadie va a ser juzgado, Por lo que te hizo fulano de tal, Todos serán juzgados, Por sus propias, Obras, Es que fulano de tal, Me lastimó, Me hirió, Y por eso, Tú te vas a parar, Delante de Dios, Y ser juzgado, Por tus propias, Obras, Y es por eso, Que el verso 14, Nos dice que bien enturados, Son los que lavaron sus ropas, Porque sólo, A ellos, Nos dice, Se les va a dar el derecho, De tomar del fruto, Del árbol de la vida, Y entrar a la santa, Nueva Jerusalén, Verso 15 dice, Mas los perros, Estarán, Afuera, Y los hechiceros, Los fornicarios, Los homicidios, Los idólatras, Y todo aquel que ama, Y hace mentira, Ahora, Esto quiere decir, Que en la nueva creación, Va a estar el pecado, Claro que no, Sino que es una alegoría, Diciendo que nadie, Que practica el pecado, Se va a permitir, Experimentar la nueva tierra, Mucho menos la nueva Jerusalén, Y mucho, Mucho menos, El árbol de la vida, Lo que si tenemos aquí, Es una lista de, Más pecados, Que no nos permiten, Experimentar la presencia de Dios, Ni aquí en la tierra, Ni en la nueva tierra, Y mucho menos, En la nueva Jerusalén, Nunca al pecador, Se le va a dar la oportunidad, De estirar la mano, Y acercarse al árbol, De la vida, Nunca, Nunca, Es lo que el texto, Nos está diciendo, Verso 16, A Jesús hablando, Yo Jesús, He enviado mi ángel, Para darles testimonio, De estas cosas, En las iglesias, Yo soy la raíz, Y el lineaje de David, La estrella resplandeciente, De la mañana, Verso 17, Quiero que subrayan, Porque aquí, Esto es donde, Me quiero enfocar, Y esto es lo que me encantó, De este capítulo, Y es el mensaje, De la biblia, Este es el mensaje, De Jesús, Y el espíritu, Y la esposa, Dicen, Ven, Y el que oye, Diga, Ven, Y el que tiene sed, Venga, Y el que quiere, Tome del agua, De la vida, Gratuitamente, El espíritu, Y la esposa, Dicen, Ven, El que oye, Diga, Ven, Y el que tiene sed, Venga, Y el que quiera, Tome del agua, De la vida, Gratuitamente, Que hermosa, La paciencia de Dios, Para con nosotros, Cuantos dicen, Amén, Esta vida, Guys, Hay que ser honestos, Deja sediento a uno, Esta vida, Deja sediento, Sedienta, Es la verdad, Todos tenemos batallas, Con diferentes cosas, No sea adicciones, O sea pecado, Esta vida, Te deja sediento, El dinero, Te deja sediento, Las relaciones, Te dejan sedientos, Las drogas, Te dejan sediento, El alcohol, Te deja sediento, Jesús dice, Ven, Para que vivas, Jesús dice, Ven, Para que descanses, Su paciencia, Como vimos en segunda de Pedro, Es para que vengamos, Ya que él no quiere, Que nadie se pierda, Él todo, Lo que Dios quiere, Es que todos vengan, Y tomen del agua, De la vida, Gratuitamente, No tiene costo, No tiene costo, La religión dice, Tú tienes que hacer esto, Y lo otro, Y esto más, Y más, Y más, Para que a lo mejor, Puedas alcanzar a Dios, Hasta que ellos te digan, O hasta que cumplas, Sus sacramentos, Pero no termina ahí, La religión, Tus obras nunca terminan, Jesús dice, Ven, El Espíritu dice, Ven, La esposa dice, Ven, Y lo único que tienes que hacer, Es venir, Con tus manos extendidas, Y si tú quieres, Y si tú se lo pides, Y tú vienes, Él te dará, De la agua que da vida, Gratuitamente, Lo único que tú tienes que hacer, Es venir y tomar, Y si te dará gratis, Una vida nueva, Como sólo Dios, Te puede dar, Una vida eterna, Donde ya no existe la muerte, Ni el dolor, Ni llanto, Ni clamor, Y lo único que tienes que hacer, Es venir, Y venir tal como estás, Oh, Él no me va a aceptar, Porque yo tengo estos problemas, O yo he hecho esto, Jesús dijo, Ven, No dijo, Límpiate primero, Y luego venga, Él dijo, Ven, Y yo te daré, De la agua, De la vida, Gratuitamente, Tú no tienes que pagar, Yo, Ya lo pagué, Tú sólo tienes que venir, Verso 18, Dice, Yo testifico, A todo aquel, Que oye las palabras, De la profecía, De este libro, Si alguno, Si alguno, Añade a estas cosas, Dios va a traer, Sobre él, Las plagas, Que están escritas, En este libro, Si alguno, Quita de las palabras, Del libro, De esta profecía, Dios quitará, Su parte del libro, De la vida, Y de la santa ciudad, Y de las cosas, Que están escritos, En este libro, El que da testimonio, De estas cosas, Dice ciertamente, Vengo en breve, Amén, Si ven Señor Jesús, Maranata, La gracia de nuestro Señor, Jesucristo, Sea con todos vosotros, Amén, Que hermoso capítulo, Verdad, Que hermoso, Hermoso capítulo, Para mí honestamente, Ayer se convirtió, En mi capítulo favorito, Por qué, Por qué, Porque Jesús, El que hace la invitación, De venir y tomar, Del río del agua, Que da vida gratuitamente, Nadie puede cambiar, El mensaje de Jesús, Ahora, Lo han hecho, Si, La religión dice, Que te tienes que merecer, El perdón de Dios, Que lo tienes que ganar, Y te tienes que ganar, Acceso a la vida, Jesús, El que murió en la cruz, Y resucitó, El alfa y la omega, El principio y el fin, El autor y fuente de la vida, Dice, Ven, 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 Tú solo ven, Tal como estás, Tú ven y yo te daré vida, Y es gratis, Porque yo ya lo pagué, Él te ha estado esperando, Todo este tiempo, Él te ha estado esperando, Y Jesús, Oye, Te está rogando, Ven, Yo no quiero, Vivir la eternidad, Separado de ti, Yo sé que el mundo, Te ha dejado sediento, Yo sé que el mundo, Te ha dejado vacío, Yo sé que el mundo, Te ha dejado vacía, Yo te quiero dar vida, Como nunca se ha experimentado, Y lo único que tienes que hacer, Es venir, Y hoy yo te ruego, Ven, Tal como tú estés, Él te ha estado esperando, Vamos a orar, Padre, Te damos gracias, Por este tiempo, Y hoy yo te voy,